Pero Pau, un gran triunfo, con contundencia el equipo, la verdad que salió todo. Sí, la verdad que bueno, en ataque, bárbaro, el equipo jugó perfecto. En defensa quizás no estuvimos como pretendíamos, como estuvimos con la unión de Formosa, pero bueno, lo importante era ganar. Se ganó y aparte, como vos decías, jugó todo el equipo, se movió, movió el banco. Obvio, obvio, eso era lo que se estaba buscando, ¿no? La temperatura estaba insoportable, por ende, sabíamos que la rotación iba a ser muy importante, ¿no? Así que bueno, el equipo hoy, hoy estuvieron todos al 100% y pudimos llevarnos un gran juego. Bueno, hoy la verdad fuiste uno de los jugadores más valiosos, más de 35 puntos. Pero esto habla a la cara de que el equipo se encastra a tu juego, se pone muy cómodo cuando la platita entra, ¿no? Sí, bueno, la verdad que hoy me tocó meterlo a mí. También eso es producto de las buenas cortinas que me ponen mis compañeros, Martín, Pedro. De que el equipo está con fluidez en ataque y bueno, hoy me tocó a mí, pero lo importante acá es que el equipo gane. Esta reacción positiva está buenísima porque hace que la mentalidad del equipo trabaje distinto. Sin duda, sin duda que ganar estos cuatro partidos seguidos el equipo lo pone de ánimo, de mejor ánimo. Sabemos que todavía tenemos que seguir trabajando y mejorando, así que bueno, vamos camino a eso. Bueno, se viene un descanso, un mínimo descanso y el lunes ya de visita con el equipo, el otro equipo que representa a la ciudad, ir a San Martín nada más y nada menos. Bueno, la verdad que esperemos que se haga un lindo juego, un lindo espectáculo. San Martín es un gran equipo de local, nosotros venimos en alza también, así que nada, va a ganar el que mejor haga las cosas. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.